Crossover, empezando, por ejemplo, botando con la izquierda, nos la pasamos por debajo de las piernas y a continuación, cuando la tenemos en la otra mano, cambiamos de mano para hacer entrada o tiro. Bote, bote, cambio por debajo de las piernas, indicamos que vamos hacia la derecha y le cambiamos la dirección. Bote, bote, cambio por debajo de las piernas y a continuación. Bote, bote, cambio por debajo de las piernas y a continuación.